¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Fidel del día de hoy les da la bienvenida a cada uno de ustedes que se viene sumando a este canal. Muchas gracias por ser parte de él. Y si sos nuevo por acá, es la primera vez que estás entrando a este video. No olvides suscribirte donde dice suscribiste. Es completamente gratis. Y no olvides activar la campanita para cuando yo suba un video, YouTube te avise. Recuerden que también tengo redes sociales que en la cajita de informaciones voy a estar dejando todas mis redes sociales. Y también tenemos cuenta de Paypal para cualquier persona que desee hacer alguna donación. Esa es completamente opcional y estoy muy agradecida por venirme apoyando por este canal. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a darle play a el video que voy a reaccionar. Ya se me estaba olvidando. Se titula Secuencia completa del operativo Cisne Negro que permitió la captura de El Chapo. Un video que efectivamente me han estado pidiendo muchísimo en los comentarios. Muchas gracias por venir comentando qué video desean que reaccione. Así que si tienes en mente qué otro video quieres que reaccione esta peruana, escríbelo en los comentarios. Y también me puedes encontrar en Instagram donde me puedes mandar videos, enlaces donde me diga Frela, quiero que reacciones a este video. Y les agradezco a cada uno de los programas que ya me vienen siguiendo por allá. Bueno, vamos a comenzar con este video porque estoy realmente emocionada. Realmente no he visto, no he visto qué pasó con este video. Me han venido sugiriendo muchísimo que reaccione a esto. A ver qué tal, qué tal es mi reacción. Play. Ay, Dios. Ay, Dios. Creo que son varias puertas, si no me equivoco. Ay, ay, ay. Arriba, arriba. Arriba, arriba. 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 Tranquilo, tranquilo. Madre nada, madre nada. Madre nada, planta. Lápido. Tenemos una herida, tenemos una herida. Aguas, aguas, agua. Aguas, agua. Ay, 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 ay Dios Esto es bravísimo, esto es realmente bravo Y esto es real, es un xixi Esto no es una película que estamos viendo de terror De... De acción No, no, esto es algo real, ¿qué pasó? Dale Una mano, vamos ¡Hey! Dale Tranquilo, mucho perro No va a ver que estáis, ¿eh? ¡Pase, un pai! ¡Hey, necesito otro más! ¡Necesito otro más, acá! ¡Un pai! ¡Uno más! ¡Acá! ¡Intervención! ¡Ey! ¡Ey, mi vecino! ¡Parece, vece por el destino! ¡Dos más! Dale, esta Se debe se sentir un suspenso intenso estar ahí ¡Listo! ¡Ale! ¡Ay, yay, yay! ¡No, no, no! 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 ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Poy al lado! ¡Ey! ¡Ay, tú me he ido! ¡Avantamos! ¡Ey! ¡Tren! ¡Tren! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Me voy a cubrir de aquel lado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eh! ¡Aguátenme! ¡Aguátenme! ¡Vamos entrando! ¡Entrando acá! ¡Aguátenme! ¡Aguátenme los disparos de aquel lado! ¡Aguátenme! ¡Aguátenme! ¡Otro! ¡Venø Soblar! ¡Entra! ¡Rápido! ¡Muévase! ¡Apoya! ¡Entre! ¡Vamos! ¡Entra! 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 ¡Vuzy mil может ter been! ¡Dale! ¡Ven director! ¡Dale! ¡Dale! Cuidado ya, eh Cuidado aquel lado, cuidado aquel lado Cúbrame aquel lado La ventana Tenemos este Dos más Dos más Vamos, espacio Tengo la ventana Hay más ahí Qué intenso Qué miedo Es que lo que pasa es que si los Apóyalo, eh Apóyalo acá Si no ves nada, no dispones Dale Dale Ay, ay, ay Ay, es una casa inmenza Arriba, arriba Arriba Súbal, túbal Un buen país Queda ahí Guau, eso ha sido una partida Pero brava Ay no, encontraron a uno ¿Qué encontraron ahí? Ay Dios mío Ay se van a ir arriba, supongo que arriba debe haber más cuartos supongo Hay que tener mucha, o sea mucha, mucho valor para hacer esto Creo que son los más fuertes de ahí, ¿no? Esa escalera bien estrechita Dale, dale, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo Dale, apóyale, apóyale ya Lo tengo aquí Avancen, avancen Avancen Deja de disparar, avancen Entren, entren Avancen Es que hay un montón de cuartos, es como que un laberinto ahí Ya se escondieron, pues que van a estar esperando Tienen que revisar todo De verdad que este video está muy intenso Muy entretenido sobre todo Y gracias a la persona que me lo recomiendo Me tiene como que en suspenso, así Es como si estuviera viendo una película Pero en realidad no es una película Es algo que pasó en México, ¿verdad? Cuidado, no hay tanta gente en el pasillo No hay tanta gente en el pasillo Espacio Dale Entra Dale, apóyalo Que intenso Al otro, al otro, al otro, vamos Que ton miedo, no voy a encontrar algo en la bomba Aún no sé, y es protector Eso estoy así Pero como que las Los espacios son muy chiquitos Encontraron gente Es una mujer, creo Una mujer hay que hablar No quiere decir nada Han estado viendo la tele Porque es la tele que está prendida Tienen que la cuestionan A la persona que han encontrado Para que pueda decir realmente ¿Cuántos hombres? Revísenme bien Revísenme bien Revísenme bien Seis hombres deben haber Seis hombres Seis hombres Había atrás, abajo había tres Revísenme bien Revísenme bien No se confíen ¿Qué tenemos? Arriba Revísenme bien Todo arriba Revísenme bien Revísenlo bien Cuéllame ¿Qué miedo? Todo está desastre. Todo está desastre. Todo está desastre. Todo está desastre. Y tenemos dos femeninas. Dos femeninas y dos masculinos vivos y uno masculino abatido. Y tenemos dos femeninas. Porque arriesgan su vida. Aparte que si estuviera ahí esa persona que están buscando y les tendría preparado como que una bomba o bueno, cosas que pasan solamente en películas, ¿verdad? Pero pues gracias a la persona que me recomendó este video, primero sentí como que suspenso, como que miedito, pero pues es un trabajo para ellos normal, pero para nosotros no porque siento que se arriesgan muchísimo. Y ha habido mucha gente que, personas así que han muerto, ¿no? Pero pues el trabajo que hacen ellos es un trabajo guau, es un inmenso trabajo y mis respetos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho esa reacción sobre mi opinión. ¿Qué opino del cisne negro? Pues que son buenas personas porque están atrapando, creo yo, o buscando algo a alguien malo o a grupo de gentes que hacen el mal en un país. Y esa es mi opinión, respeto la opinión de todos, pero mi opinión es esa. Tenemos derecho a la vida, pero también pues si hacemos algo malo debemos de estar conscientes de eso, de que nos puede pasar algo malo porque estamos haciendo algo malo. Entonces pues nada, nos vemos hasta un próximo video. No olviden suscribirse, darle like, comentar en la parte de abajo de otro video que quisieran que vean. No olviden seguirme en mis redes sociales. Ya somos ocho mil. Bye. No olviden suscribirse, darle like, comentar en la parte de abajo de otro video.